Jueves 19, Teatro Bar La Plata Viernes 20 en Tapiales Y todo junio vas a estar en El Tazo Imagino que algunos días de junio Todos los sábados Presentando el disco nuevo Que es como te decía Un disco largo Entonces la idea es tocar todos los temas del disco Un día tocaré solo guitarra un poco con él Otro día será con Martín y Barburo En trigo, con Juan Después ya con el grupo para poder tocar todo El disco Y la gente puede ir más de una vez Además ella es una sala espectacular Podemos disfrutar algo más Claro, como no Vamos a tocar el tema del disco Se llama El Tren El Tren, vamos con El Tren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!